Como es la ciudad de Fuenlabrada, deciros que es una ciudad que se ha hecho a sí misma. Esto es una apuesta firme por los emprendedores y autónomos. Hemos puesto desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada una línea de subvención de hasta 100.000 euros, donde hemos animado a los emprendedores y autónomos a que presenten su proyecto, a que presenten esta subvención de cara a poder recibir hasta un máximo de 2.000 euros. Yo creo que es una ayuda considerable. Es verdad que en un momento, yo les decía, que en un momento de inicio de empresa, estamos hablando de que pueden presentar empresas que se constituyeron en el 2010 y a partir del 2016, es decir, que en el inicio y también vamos a consolidar otro número de empresas importantes con este tipo de ayudas. Es una ayuda que viene dirigida a modernizar, a ayudar a las empresas y de alguna forma, bueno, para que sientan también el apoyo de la ciudad, porque también son generadores de empleo y generadores de riqueza. En el último año y medio hemos tenido muy buenas noticias en materia de empleo, en materia de política de empleo. Quiero recordar el premio que hemos recibido de la Unión Europea, la subvención que hemos recibido de 4 millones y medio, precisamente en políticas de empleo. Quiero recordar también la puesta en marcha del coworking o el vivero de empresas, que es precisamente donde estamos. He querido también recordar lo que hacemos con respecto a los premios de los emprendedores, ya en la tercera edición y ya hoy hemos colmado nuestra línea de apuesta por los emprendedores, con esta puesta en marcha de 100.000 euros como financiación para ayuda a estos pequeños emprendedores y autónomos. Creo que van a ser muchos los que se acerquen a solicitar esta ayuda. Es verdad que yo ponía antes encima de la mesa que somos el ayuntamiento que más partida presupuestaria pone para ayuda a los empresarios, pero también es cierto que al ser la primera convocatoria que hacemos, tampoco sabemos muy bien cómo va a funcionar la demanda que vamos a tener, pero bueno, yo creo que va a servir a ser un buen testigo de cara a próximos años, porque mi intención es aumentarla.